¿Qué tal amigos de YouTube? Aquí les traigo otro video más de Ojea Motors y en este video vamos a hablar ¿Qué pasaría en tu auto, en tu sistema de inyección electrónica, en tu motor, si le quitas el termostato al motor de tu auto? ¿Qué pasaría? ¿Cuáles serían las consecuencias desastrosas que podría provocar el quitarle el termostato, el termostato del sistema de enfriamiento del motor? Entonces amigos, aquí les dejo esas consecuencias, espero les guste el video y no olviden suscribirse a mi canal Ojea Motors, ok? Ahí donde dice Ojea Motors, presionen, también donde está la campañita y ya les van a llegar notificaciones cuando nosotros estemos subiendo videos Aquí les dejo el video Amigos, pues este que ven en pantalla es el famoso termostato El funcionamiento del termostato amigos, básicamente son dos, o las funciones del termostato son dos Una es para que tengamos calefacción en nuestro auto lo más pronto posible Ustedes saben que hay en algunos lugares donde la temperatura es muy baja y el motor tarda mucho en calentar, para eso es el termostato El segundo funcionamiento del termostato es para que el motor llegue a su temperatura de operación óptima Que le llaman el closed loop, donde empiezan a trabajar todos los sensores y así se puede regular la mezcla entre aire y gasolina Por eso es muy importante amigos que nuestro auto traiga el termostato más si vivimos en un lugar donde la temperatura es muy baja Ustedes se preguntarán cómo trabaja el termostato Bueno, la forma en que trabaja el termostato es que es como un tipo compuerta que detiene el flujo de anticongelante que entre hacia el motor Eso ayuda para que el motor se caliente más rápido Ya a llegar a cierta temperatura el termostato va a abrir su válvula, va a abrir su compuerta y va a dejar que fluya lo que es el anticongelante por todo el motor Así es como funciona el termostato Ahora se preguntarán qué pasa si no le ponemos el termostato al motor de nuestro auto Bueno, una de las cosas que va a pasar es que el carro siempre va a estar gastando más combustible de lo normal Porque la computadora siempre va a estar detectando que el carro no ha llegado a su temperatura de operación óptima Puede pasar también que el termostato se quede atorado abierto y va a ser la misma falla como si no trajera termostato En algunos países quitan el termostato porque la temperatura es demasiado caliente en esos países Entonces básicamente no se necesita el termostato Pero si vives en un país donde la temperatura es muy fría, muy baja Entonces sí es muy importante que el carro traiga un termostato y que esté funcionando perfectamente amigos Otra de las cosas que puede pasar si le quitamos el termostato a nuestro auto y es un modelo reciente Pues es que se va a prender la luz de servicio, va a encender el testigo de la luz de check engine Va a encender porque se va a generar un código Entonces ese código básicamente lo que indica es que el motor nunca va a llegar o nunca está llegando a lo que es a su temperatura de operación óptima Normalmente el código que se genera es el que ustedes pueden ver aquí en pantalla Que es muy común que pasen modelos recientes Y bien amigos pues espero les haya gustado este video Y como se los dije al principio suscríbanse, presionen donde está la campanita Compártanlo en sus redes sociales Y también comenten aquí en los comentarios cualquier testimonio, cualquier duda que tengan Cualquier comentario aquí comentenlo en el video Y también hacerle like, no olviden hacerle like que es muy importante Para que más gente se ayude de estos videos que son muy importantes Los dejo que Dios los bendiga y hasta pronto